Por años American Express ha sido sinónimo de prestigio, de dinero y confiabilidad. Incluso en algún momento de nuestras vidas el tener una tarjeta de ellos se ha convertido en una meta. Y no es para menos, ya que en realidad esta compañía cuenta con un gran servicio al cliente, con grandes seguros y reconocimiento, que ha sido muy bien ganado, sobre todo en sus tarjetas de negocios. Aunque últimamente su popularidad ha crecido de manera exponencial y los ha llevado a tomar medidas desesperadas, que no han caído muy bien entre nosotros, sus clientes. Una vez más, esta compañía ha tomado cambios drásticos en una de sus emblemáticas tarjetas de crédito de negocios, como lo es la American Express Business Gold. Y con este se suma a una serie de cambios que han venido ocurriendo desde el mes de agosto, con la American Express Platinum y seguido de las Amex Delta Sky Miles. Así que veamos qué nos trae de nuevo esta vez American Express y saquemos nuestras propias conclusiones. Bienvenidos todos de vuelta a este canal. Mi nombre es Hernando Barrios y en este canal hablamos sobre tips de finanzas personales, tarjetas de crédito y viajes. Y hoy vamos a hablar sobre la American Express Business Gold, sus cualidades y características, precios, recompensas, trucos, quiénes pueden aplicar a esta tarjeta y vamos a hablar sobre los nuevos cambios, qué incluyó y qué sacó American Express de esta tarjeta y a partir de cuándo empiezan a regir estos cambios. Bueno, antes de empezar con todos los datos anteriormente mencionados sobre esta tarjeta, me gustaría hacer una breve introducción y empezar por un punto que me parece muy importante y es quiénes pueden aplicar a esta tarjeta. Y sé que muchas personas de las que me están viendo ya lo saben, pero también tengo en cuenta que hay muchos seguidores nuevos que de pronto no. Pero aquí en Estados Unidos me atrevo a decir que casi el 80% de las personas financieramente activas somos aptas para adquirir esta tarjeta de negocios o una tarjeta de negocios cualquiera de otro banco. ¿Por qué? Porque estas tarjetas van dirigidas para todas aquellas personas que generan un ingreso a partir de una labor realizada y que tienen gastos. ¿Labores como cuáles? Voy a tratar de poner la mayor cantidad de ejemplos posibles que se me vengan a la cabeza para que todos puedan tener una idea de quiénes pueden aplicar. Tutores, entrenadores personales, cantantes, bailarines, asistentes virtuales, conductores de Uber, repartidores de Uber o cualquier plataforma de delivery como DoorDash, GroupHub, entre otras, los que paseen perritos, babysitties, diseñadores, youtubers, creadores de contenido, vendedores de eBay, Amazon o Facebook, en fin. Una gran lista sin fin de actividades. Toda actividad que tú realices y devengas dinero por esa actividad puedes aplicar para una tarjeta de negocios. Todas esas personas pueden acceder a una tarjeta de negocios con un IT number o con un social security number. Acá arriba les voy a dejar dos videos que pueden ver de cómo pueden hacer o cómo pueden acceder. Así que prácticamente todos podemos acceder a estas tarjetas y en estos videos pueden ver todos los beneficios que pueden traer y tener estas tarjetas. Ok, una vez claro este punto empecemos a hablar de la Amex Business Gold. Voy a ir comentándoles sus características y sus beneficios además de sus precios y donde hay algún cambio nuevo de los que hizo Amex últimamente voy a hacer una pausa y lo comentamos. Bueno, debo admitirles que esta tarjeta tiene un diseño idéntico a la Amex Gold personal, aunque eso no quita para nada pues lo bonita que es. Es muy parecida. Lo único que las diferencia es que aquí arribita dice Business. No sé si lo alcanzan a ver. Incluso acá tengo la personal, las voy a poner las dos frente a frente, es el mismo color, el mismo diseño, las dos son metálicas, son idénticas. El que las tiene pues lo sabe y el que no la tiene pues aquí las puede ver, aquí las puede diferenciar, son igualitas. Me gusta mucho su diseño metálico, en realidad su color dorado me gusta mucho. Y bueno, aquí de entrada Amex hizo uno de sus cambios, viene uno de los cambios que American Express hizo en esta tarjeta. Ahora vamos a poder acceder a la versión Rose Gold o más conocida como Oro Rosa en la tarjeta de negocios que antes no estaba disponible. Aquí en la pantalla lo pueden ver, luce muy bien. Ok, esta tarjeta normalmente nos ofrece un bono de bienvenida de 70 mil puntos de American Express. Después de gastar 10 mil dólares en los primeros tres meses y digo normalmente porque estas tarjetas de American Express hay miles y miles de ofertas por internet, por llamada, por correo, por todos lados. Por referidos hay cientos de ofertas. En lo personal yo acepté esta oferta que les estoy mostrando aquí, la recibí por correo que es de 95 mil puntos. No sé si lo alcanzan a ver aquí, dice 90 mil puntos con la tarjeta principal. Y tenía que sacar una, después de gastar los mismos 10 mil, los mismos 10 mil dólares en tres meses y tenía que gastar, tenía que sacar una tarjeta para un empleado y gastar mil dólares adicionales. Con esos mil dólares adicionales recibía otros 5 mil puntos para un total de 95 mil puntos. Aquí está más más explicada la promoción. Acá no sé si la puedan ver. Y así como esta hay cientos de ofertas, hay quienes reciben 130 mil puntos o más. En fin, en cuanto a recompensas, esta tarjeta nos da 4 puntos por dólar en dos categorías en las que más gastemos en el mes. ¿Cómo funciona esto? Ok, como esto es una tarjeta de negocios, hay ciertas categorías que son las que cuentan, tales como compras de publicidad en medios de Estados Unidos, ya sea online, televisión o radio. Aquí podemos ver una lista de ejemplos de la página de American Express. Compra de productos electrónicos y sistemas de almacenamiento en la nube directamente en la tienda del proveedor. ¿Qué quiere decir esto? Son tiendas de tecnología como Apple, que obviamente está incluida. Quiere decir que debes comprar los equipos en la tienda del fabricante directamente para que esta categoría pueda contar. Es decir, si vas y compras un MacBook en Target o en Best Buy, no va a contar. Porque ellos son un tercero que vende esa marca. Aquí pueden ver una lista que muestra Amex de las marcas participantes. Otra categoría es restaurantes en Estados Unidos, incluyendo delivery y comida para llevar. También incluye estaciones de gasolina, compras de transporte que incluyen taxis, servicios de aplicaciones como Uber, ferries, toles, parqueaderos, buses y trenes. Y la última categoría es servicio de telefonía o internet cargado directamente por el proveedor dentro de los Estados Unidos. Serían dos categorías de estas seis en las que ganaríamos cuatro puntos por dólar cada mes. Eso sí, solo hasta un límite de 150 mil dólares en un año calendario. De ahí en adelante serían un punto por dólar. Y este es otro de los cambios que tuvo esta tarjeta. Anteriormente estaba una categoría de envíos y una de vuelos agendados directamente en la aerolínea y la retiraron. Ahora en su lugar está la categoría de transporte que es nueva y la de telefonía e internet que también es nueva. Siguiendo con los puntos, vamos a recibir tres puntos por dólar en vuelos y hoteles prepagados agendados a través del portal de Amex Travel. Es otro de los cambios, es un beneficio nuevo. Y vamos a ganar un punto por dólar para todas las demás compras. Ok, en cuanto a beneficios, tenemos dos que son nuevos y adicionales que me parecieron muy buenos, que son 240 dólares en créditos al año para gastar en compras, en FedEx, Group Hub y tiendas que vendan utensilios de oficina, como por ejemplo Staples. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos que pone American Express en su propia página. Ok, estos 240 dólares están repartidos en 20 dólares mensuales y tenemos que gastarlos mes a mes, ya que no son acumulables. O sea que si un mes no los gastamos, los perdimos. El otro beneficio es la membresía de Walmart Plus, que está valuada en 155 dólares al año y honestamente es muy buena. Yo la tengo y la uso por medio de mi tarjeta Amex Plarinum. Hay ciertos beneficios que vienen adicionales con esa membresía, como un descuento de 10 centavos por galón de gasolina, una membresía adicional de Paramount Plus, que es buenísima, yo la uso y una muestra gratis de Spotify por seis meses. Además, pues de la membresía de Walmart, claro está. Solo vinculas tu tarjeta, pagas tu mensualidad, que vale 12 dólares con 95 centavos, más taxes y luego American Express te devuelve ese dinero en tu estado de cuenta y ya está. Estos dos beneficios son nuevos. Antes no estaban. Que si se dan cuenta, estos dos beneficios ya suman 395 dólares, que nos está dando American Express tan solo en estos dos beneficios. Eso sí, aquí viene el otro cambio. Yo recién adquirí esta tarjeta, no tengo más de un mes con ella. Es más, creo que esta semana publiqué un short haciendo el unboxing de esta tarjeta y su cuota anual era de 295 dólares. Bueno, aún lo es. El detalle es que esta anualidad va a subir a partir del primero de febrero del 2024, como lo pueden ver aquí, y va a costar 375 dólares el año. En mi caso ya pagué la anualidad, el valor al cual apliqué, que fueron los 295 dólares y ya obtuve todos los beneficios que empezaron a regir a partir del pasado 3 de octubre. Así que los que quieran obtener aún están a tiempo, pueden pagar menos y tener los mismos beneficios, los nuevos y los anteriores. Bien, entre otros beneficios, esta tarjeta, como muchos saben, tiene una opción que se llama Pay Overtime, que es un cupo que te da en dinero para que lo uses en compras que quieras pagar a cuotas. Ya que estas tarjetas de American Express son Charge Card y no traen límite establecido. Un ejemplo, te dan 10 mil dólares en esta opción de Pay Overtime. Quiere decir que tú puedes hacer compras por hasta 10 mil dólares y ponerlas en cuotas mensuales con un cargo mensual muy bajo en comparación a los intereses que tiene esta tarjeta. Pero no quiere decir que tu límite sea 10 mil dólares. Tú puedes gastar mucho más que eso, pero todo tendrás que pagarlo el mismo mes. O si no, vas a pagar intereses, ya que estas tarjetas no tienen promoción de 0% de interés. Así que ojo, hay que entender esto muy bien antes de aplicar. También tendremos derecho a tarjetas adicionales para empleados por un valor de 50 dólares anuales, solo la primera tarjeta adicional, y de ahí en adelante sin ningún costo. Aunque aquí hay otro cambio de Amex. Si tu aplicación es recibida después del 1 de febrero del 2024, deberás pagar 95 dólares por las primeras 5 tarjetas adicionales. Y luego de estas 5 vas a pagar 95 dólares por cada una. Un aumento considerable en este punto. En cuanto a la categoría de viajes, contamos con el programa The Hotel Collection, en el cual tenemos una larga lista de elegantes hoteles que tienen convenio con American Express, y en los cuales tenemos beneficios como un bono de 100 dólares para gastar en hoteles. Puede ser en comida, en el spa o en actividades en la propiedad. Y tenemos derecho a mejoras en habitaciones. Eso sí, está sujeto a disponibilidad del hotel cuando lleguemos, cuando hagamos el check-in. No pagamos cargos por transacciones en el extranjero. Tenemos línea de asistencia a nivel internacional. Seguro de equipaje y seguro contra demora de viajes. Todo lo necesario a la hora de viajar. Entre otros seguros y servicios adicionales que son muy funcionales, tenemos seguro para nuestro celular por hasta 800 dólares. Solo llegamos, pagamos nuestra factura de telefonía con esta tarjeta y listo. Nuestro celular está cubierto contra daños y robo. Así de fácil. Garantías extendidas para los que no saben si compramos algún producto con nuestra tarjeta Amex. Y no solo la Amex, sino que casi todas las tarjetas de crédito hoy en día tienen estos seguros. Cubren nuestras compras por un par de años adicionales a los que da el proveedor. Ojo, hay que leer estas garantías porque muchas veces nuestros productos se dañan y a veces tenemos una cobertura adicional con la tarjeta de crédito. Otro que funciona muy bien y lo he usado un par de veces es la protección de compras. Este seguro cubre tu compra por hasta 90 días. Si es robada o accidentalmente la dañas o simplemente se te perdió. Ellos te responden, eso es muy seguro comprar con estas tarjetas hoy en día. Bueno, uno de los grandes y buenos beneficios que van a retirar lamentablemente y que aún está vigente es que obtenemos el 25% de puntos de vuelta cuando compramos tiquetes aéreos a través del portal de Amex Travel con nuestros puntos. Es decir, si compro tiquetes aéreos con mis puntos de Amex y me cuesta un ejemplo, los tiquetes me cuestan 100 mil puntos. American Express me va a devolver 25 mil puntos. Es un muy buen beneficio. Eso sí, hay que escoger una sola aerolínea en la que podemos hacer esto. Pero lastimosamente este beneficio lo van a retirar. Solo va a quedar disponible en la American Express Business Platinum y allá con esta tarjeta recibimos el 35% de vuelta. Así que, damas y caballeros, aquí les queda el review de esta bella tarjeta con todos sus beneficios y nuevos cambios. Ya cada quien podrá decidir si se acomoda a sus planes y propósitos. Ya podemos definir si con estos cambios se ha hecho una tarjeta rentable o simplemente la destruyeron. Hay quienes piensan que solo trataron de llenar vacíos con créditos que no sirven para nada. Y por otro lado, hay quienes les parece funcional. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de los cambios que ha venido haciendo American Express. Y eso sí, lo que siempre les digo es que traten de buscar la mejor oferta de bienvenida posible. Sea la tarjeta que sea, porque esa solo se recibe una vez en la vida y ya. Espero que les haya gustado el video, que les sea de gran ayuda. A todos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que puedan ayudar al canal con un like y suscribiéndose para seguir recibiendo contenido como este sobre tips de finanzas personales, tarjetas de crédito y viajes. A todos que tengan un excelente día. Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye. LA 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 Gracias por ver el video.